alta densidad tu conexión a la tecnología hola qué tal amigos bienvenidos a alta densidad yo soy carlos jose monzón gracias por estar con nosotros del otro lado de la pantalla no es la primera vez que escuchamos sobre la llegada del streaming y de la nube como la revolución en el mundo de los videojuegos la diferencia en esta oportunidad es que quien lo dice es nada más y nada menos que el gigante del streaming y de la nube google en un nuevo intento por entrar en este lucrativo mercado google asegura que instalar juegos es cosa del pasado la nueva generación del gaming no estará en una caja ni en consolas que limiten qué título jugar google presentó lo que será su nueva plataforma de videojuegos basada en la nube este día está pensada para que cualquier usuario pueda jugar cualquier título con total fluidez y sin necesidad de costosos equipos ni tediosas descargas ni instalación de software todo se hace en directo aprovechando la potencia de la nube de google las ventajas del juego vía streaming son evidentes ya no tendrás que gastar dinero en una consola o en una pc para jugar a la máxima calidad porque el hardware está en la nube sólo basta tener un dispositivo con el navegador chrome y conexión a internet para que la plataforma funcione esto significa que disfrutarás de juegos de alta calidad en cualquier equipo tanto en computadoras como en dispositivos móviles incluso también hasta en un televisor conectado a un chrome cast para su lanzamiento la plataforma stevia promete ofrecer juegos a una resolución de hasta 4k a 60 cuadros por segundo con sonido envolvente y hdr más adelante admitirá resolución 8k a 120 cuadros por segundo también tendrá soporte multiplataforma en lo que concierne al modo multijugador stevia será compatible con controles de videojuegos existentes pero también tendrá su propio mando especial que vía wifi podrá conectarse directamente a los servidores de google para garantizar una buena experiencia de juego sin retraso el control stevia podrá usarse fácilmente con cualquier dispositivo que hayas elegido en ese momento para acceder al título que quieras jugar el control también tendrá un botón que integrará al asistente de google lo que será seguramente aprovechado por la creatividad de los desarrolladores stevia la plataforma de juegos en streaming de google entrará en funcionamiento este mismo año y estará disponible inicialmente en eeuu canadá reino unido y europa alta densidad y 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